La nostalgia arrabalera Pati Barrio, que palabra tan humilde Tan bonita, tan sincera Que palabra tan sabrosa Pues la hicieron con sabor Barrios, que viven en Venezuela entera De Colombia, Panamá Puerto Rico, Nueva York Barrio, donde se puede encontrar También al intelectual Pero de buen corazón Barrio, interpreta lo que digo Pues siempre estará contigo Quien te quiera como yo Barrio, interpreta lo que digo Pues siempre estará contigo Quien te quiera como yo Barrio, donde se puede encontrar También al intelectual Pero de buen corazón Barrio, interpreta lo que digo Pues siempre estará contigo Quien te quiera como yo Por eso quiero mi barrio Que interpretes lo que digo Pues siempre estará contigo Quien te quiera como yo Barrio, interpreta lo que digo Pues siempre estará contigo Quien te quiera como yo Y le canto a la pastora Del mercado, del mercado al polvorín Del mercado al polvorín Me pilitas a portillo Desde el principio hasta el fin En mi barrio Barrio, interpreta lo que digo Pues siempre estará contigo Quien te quiera como yo A la familia Ceballos En Condadito Final La cantera y el Santurce Puerto Rico Ese también es mi barrio Oye para la gente del barrio Nueva York La gente del asiento 16 Leícito ¡Chocolate! 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 En el Azteca suelo, sol de fulvores Hay un segundo cielo de mis amores Hoy hace nuestra tierra de orgullo henchido Como mi linda Puebla, lo he conocido De épocas virreinales, luce risueña Mil casas coloniales, mi linda Puebla Tiene paseos y bosques de aspectos mil Siendo mi linda Puebla, bello pensil De lejanas montañas, piensa en Galana De la ciudad de Puebla, su panorama Y en sus hermosas calles, por las mañanas Luce en su bello calle, lindas poblanas A sus dos grandes fuertes Luce en su bello calle, lindas poblanas